El campeón ganó, gustó y goleó. Colo Colo venció a Deportes Antofagasta por cuatro tantos contra cero. El cacique se impuso por cuatro goles contra cero al cuadro antofagastino en casa y no le pierde pisada al líder del campeonato. Mostró sus cartas ante un rival débil. Paredes, Bocellur, Delgado y Valdés fueron los autores de los tantos. Por ahí escuché que a alguna gente le molestó, pero es lo que uno siente. Yo soy sincero a la hora de decir las cosas, no ando con vueltas. Y quedó reflejado hoy en Colo Colo. Gana, da espectáculo y como digo, lo vuelvo, lo repito. Jugaría la entrada para ver a Colo Colo porque es un gran equipo que juega muy bien a su juego. ¿El mejor escenario para este pequeño receso que viene? ¿Se les fría un poco el ritmo de juego? ¿Hay alguno a los que no les gusta? Lo que pasa también es que ahí tenemos a unos jugadores tocados que están con algunas violencias y para nosotros no viene bien. No viene bien para recuperar y ponerlo al 100 a Claudio. Por ahí Esteban también no está. Esteban Paredes no está al 100%. Con alguna violencia y bueno, este receso va a venir bien para desconectarse, para estar con la familia porque después se vienen las últimas 10 fechas que van a ser con mucha presión. ¿Se remarca aún mal los equipos que están para luchar por el campeonato? Pensando lo que ocurrió con la U también. Sí, yo le dije que la U y Colo Colo, a mi forma de ver el fútbol, están un paso adelante del otro equipo. Tienen planteles de mucha jerarquía y bueno, son los dos equipos que están ahí arriba. Queda mucho todavía. Nosotros sabemos que todavía no dimos el máximo, que tenemos mucho más para dar, pero este es el camino y nosotros tenemos que seguir por esta senda. ¿Qué es lo necesario para irse a este pequeño receso de campeonato? Sí, pues sabíamos que era un partido bastante complicado, los equipos del Pillo siempre juegan bien. Así que gracias a Dios pudimos convertir rápidamente en el primer tiempo, que un poco se nos abrió el partido. Y ahora descansar estos días, que nos cae muy bien, pero te digo, contentos porque volvimos a ganar. ¿Fue de las buenas presentaciones antes de Colo Colo o salvo los últimos minutos quizás, donde ya aflojaron un poco? Sí, pues ya habíamos ganado 4-0, ya no teníamos tanto desgaste, lo habíamos hecho todo en el primer tiempo. Pero te digo, contentos en lo grupal porque se corrió bastante, contentos porque se está jugando bien, se está ganando. Así que con esos dos días de descanso nos van a caer muy bien para volver al receso con Mayor. Hay que remarcar recién que cada vez se abre mayor la brecha entre los equipos que van a pelear el campeonato. Hablaba precisamente de la UBA. Sí, pues la UBA ha sido un equipo que ha andado bastante bien. Nosotros, lamentablemente, los cuatro puntos que perdimos al principio nos costaron. Pero bueno, queda mucho partido por delante, mucho campeonato. Así que ojalá que pueda la UBA perder el punto y nosotros pueda alcanzarlo. Felipe, era importante ganar el 4-0, una victoria abultada. ¿Usted no tiene que alcanzar a la UBA? Sí, sabíamos que teníamos que ganar porque ya no teníamos margen de error. La UBA ha sido un equipo bastante parejo que está jugando súper bien. Así que después de descansar ahora, pensar en el receso, que nos va a caer muy bien. Y nada, ojalá que la UBA pueda perder el punto para poder pillarlo. ¿Pudiste hablar con Esteban? ¿En la situación se hablaba de alguna pugalgia? Sí, lamentablemente en la semana se le complica un poco el tema del entrenamiento. Está sufriendo un poco con el tema de la pugalgia. Pero en el partido entrega todo, así que la semana que se cuide, no. Felipe, ¿escuchaste a Veika ayer decir que él pagaría solo por ver a Colo-Colo? ¿Cuánto pagarías tú por ver a Colo-Colo? No, bien. Estamos jugando bien. Lo dije abajo recién que aparte de que nos vamos contentos porque ganamos, nos vamos contentos porque estamos jugando bien. Estamos tocando mucho, abriendo la cancha. Así que todos estamos con mucha confianza. Tenemos jugadores de la selección. Así que estamos pasando por un gran momento. ¿Pero cuánto ganas fue la temporada? No. ¿En realidad la entrada? Héctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Bueno, saber en primer término cómo evalúa el compromiso con una goleada de por medio. Seguir en la lucha de la Universidad de Chile. ¿Cuál es su balance de lo que presentó hoy el equipo con el Monumental? Mira, contento y satisfecho por el partido que se hizo. Nuestro juego no es pensando en la U. Tratamos de dedicarnos y trabajar nuestros partidos fecha a fecha. Hoy día el equipo en primer tiempo hizo un muy buen partido. Después en el segundo tiempo lo manejó y en eso es fundamental la jerarquía de los jugadores de más recorrido para poder jugar, no bajar en cuanto al nivel. Pero hoy día quedamos muy satisfechos con el rendimiento en general. La gente que entró también, Claudio Maldonado, Claudio Baez y Brian Carballo, lo hicieron de muy buena forma. Así que con muy pocos puntos bajos. Así que nos deja muy bien para lo que es este receso y nos deja de buena cara seguir trabajando y buscando siempre mejorar. Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Dos cosas. Primero, preguntarle por la situación de Paredes, que definitivamente no va a la selección, ya lo comunicó oficialmente el NFP a propósito de esta pugalgia. Y segundo, no sé si escuchó a Emiliano Becchio ayer decir que él pagaría solo por ver a Colo-Colo. ¿Usted pagaría por ver a su equipo? ¿Y cuánto pagaría? Bueno, lo de Esteban. Esteban viene arrastrando una pugalgia hace ya bastante tiempo. Lesión que es muy complicada, y lo digo de experiencia propia porque también la tuve, me terminé operando. Así que es un tema de cuidado. Nosotros tratamos de manejarlo y dosificarlo dentro de la semana para que principalmente estén los partidos. Es una lesión que te sientes bien, te sientes mal, y dependiendo de eso lo vas manejando. A la selección se le informó, por lo que tengo entendido, Esteban habló con el técnico de la selección. Y en este caso se prefirió cuidar la salud del jugador, poder manejarlo y verlo de la mejor forma. Tenía muchas ganas de ir, pero creo que tanto Esteban fue súper honesto al comunicar la lesión que tiene, y la gente de la selección también bien por cuidar la salud del jugador. Y que nos dejan con un buen tiempo con este receso para poder cuidarlo. Ahí el área médica va a tener que hacer un trabajo, un trabajo joyería para poder recuperarlo. Un jugador que es fundamental para nuestro funcionamiento. Y lo de Emiliano, bueno, yo siempre creo que podemos mejorar, pero hoy día Colo Colo a mí me deja satisfecho. Eso tiene un buen juego, tiene rendimientos individuales muy altos. Hoy día Jambos Seyur hizo un gran partido, Juan Delgado, Felipe Flores, Jaime Valdés, Emiliano Becchi. O sea, todos en general, los centrales, ya es tercer partido que tenemos el arco en cero. Y eso es muy bueno. La gente que entra también sigue jugando y el equipo sigue manteniendo un funcionamiento. Entra Claudio Maldonado, el equipo juega igual. Entra Pablo Garcés, el equipo juega de la misma forma. Entonces, habla muy bien del plantel. Estamos en buen pie, siempre buscando jugar mejor. Pero estoy súper contento y también seguro pagaría por ver a este equipo. ¿Y cuánto? El Monumental tiene muy buenas posiciones para verla. Yo creo que ahí, no sé, la galera, la galera porque es más emotivo. ¡Oh, salve, salve! ¡Oh, salve, salve!